¿Será posible generar electricidad con cohetes? Vamos a averiguarlo. Para este experimento voy a necesitar un motor eléctrico el cual me sirve para convertir movimiento en energía eléctrica. Uso una varilla de madera para transmitir el movimiento de los motores de cohete al motor eléctrico. Aseguro con un poco de pega loca para que no se vaya a despegar. Pego a una tabla grande con silicona caliente de forma que quede bien fija. Pongo en ambos extremos dos motores de cohetes pequeños para ver qué tal se comportan y conecto los cables del motor a las dos terminales de un multímetro el cual me ayuda a medir de manera precisa si se genera algún voltaje. Estos motores los voy a encender con dos trozos pequeños de ferroníquel los cuales actúan como unas pequeñas resistencias al conectarse a una batería. Realizo las conexiones de los dos motores y ya estamos listos para ir a hacer pruebas. Como vemos estos motores generaron un pico máximo de 9,8 voltios. Para esta siguiente parte del experimento vamos a utilizar unos motores más poderosos pero antes debemos reforzar la estructura para que pueda soportar la gran fuerza centrífuga que se va a generar. Para estos motores más grandes voy a usar unos ignitores de pólvora negra los cuales se introducen por la parte trasera de los motores. Esta vez generaron 4.3 voltios de manera más sostenida pero lamentablemente sólo se encendió un solo motor pues con este sistema es bastante difícil que los dos motores enciendan al mismo tiempo. Ahora vamos con otros dos motores que tienen el doble de potencia. Como podemos ver ya es demasiada potencia y la fuerza centrífuga obliga a que los motores se vayan hacia los lados. ¿Por qué creen ustedes que se generó más voltaje con los motores pequeños que con los grandes? Dejen sus opiniones abajo en los comentarios y también pueden escribir que les gustaría ver más más adelante volando con cohetes.